ARA ¿Ya se graban? Sí Hola Pues hoy ha terminado el congreso de psicología comunitaria aquí en Barcelona Ayer presentamos nuestra ponencia y se nos ha ocurrido grabar en vídeo una reproducción de la misma para que esté accesible a todo el mundo El congreso fue muy bien, había mucha gente, había también muchas ponencias y entonces la asistencia a las diferentes mesas no fue muy elevada, pero fue intensa y fue bastante interesante, nos lo pasamos bien y nos dio tiempo de exponer nuevamente nuestras ideas que es de eso de lo que se trata y de compartirlas con nuestros colegas y otras colegas Y bueno, pues voy a pasar a presentaros la ponencia Su título es Modelo de intervención, acción generativa, el trabajo comunitario, una propuesta interdisciplinar Enfoque teórico, ideal, diálogo sobre dos casos concretos, intervención comunitaria y familiar Este trabajo que presentamos está basado en algo que estamos desarrollando Sara Oliver y yo mismo con Mónica Contreras y Marta Uxó Mónica y Marta son mediadoras Mónica es pedagoga y Marta abogada y se dedican a la mediación en el ayuntamiento en un servicio público de un ayuntamiento en una ciudad importante y bueno, que algunas otras ciudades están alrededor, cercanas a Barcelona unos 40-50 kilómetros de Barcelona, concretamente Vila Nova y la Centro y llevan varios casos, este es un servicio abierto a los ciudadanos, llevan casos de muchas características En un momento dado, pues nos ponemos en contacto con ellas y nos piden que si podemos colaborar en unos casos concretos y tal y bueno, pues sí, con mucho gusto lo hacemos y un poco la experiencia desde el modelo que estamos desarrollando de interrelacionación generativa, pues es lo que presentamos hoy en el Congreso Las bases teóricas, muy rápidamente, del modelo que estamos desarrollando parten desde luego desde el construccionismo social y en el construccionismo pues tomamos bastantes cosas como es lógico, porque nuestro marco de referencia es fundamental y como sabéis es muy abierto y no hay que dar más vueltas fuera de este contexto, si queréis sí, pero en lo que fuera la presentación pues no le dimos mucha más vueltas, simplemente lo que hicimos fue resaltar un poco o recordar un poco a los asistentes la importancia que desde el construccionismo damos al lenguaje como constructor de realidades y un paso más allá de lo que es el lenguaje, que además es lógico pues el lenguaje como diálogo, no hay un lenguaje univocal o un lenguaje individual, sino que siempre es un diálogo y en esto pues, como sabéis desde el construccionismo nos inspiramos mucho en el semiólogo ruso Mikhail Bakhtin y a partir de ahí pues también presentamos una reflexión sobre el diálogo como acción es decir, sobre todo lo que se refiere a la gestión de conflictos pero también en terapia y en otras intervenciones psicológicas pues las cosas no pueden quedarse solo en el mero lenguaje o en el mero diálogo, sino que el diálogo lleva a la acción A veces nos preguntan, nos preguntáis, bueno, cuál es el futuro del construccionismo social Nosotros estamos trabajando intensamente en esa cuestión y no solo es el futuro, sino incluso ya el presente creemos que el construccionismo social una de las líneas más potentes que se está tomando en estos momentos son los diálogos generativos ¿Qué son los diálogos generativos? dichos en dos palabras pues, bueno, van más allá incluso de lo que es la cura acción cambios sociales y, por qué no, políticos dos de las personas que más nos inspiran y con quienes más estamos colaborando y que, bueno, son los co-directores de la red de trabajos para diálogos productivos en nombre de la cual, pues, como miembros de la cual Sara y yo estamos en este congreso pues son Kenneth Gergen y en cuanto al construccionismo sobre todo hay otros actores pero Kenneth Gergen, pues, quizás es de los más conocidos y Dora Frieden-Smitman en cuanto a los diálogos generativos que también hay otras personas que trabajan en esta línea pero Dora, pues, es la que más está potenciando desde hace ya unos años esta línea muy brevemente integramos también en esta orientación lo que sería la investigación de acción participativa latinoamericana basada en Paolo Freire, Martín Baró, Maritza Montero en fin lo que pasa es que ahora mismo no vamos a explicar exactamente en qué consiste porque los asistentes al congreso estábamos hablando de un congreso de psicología comunitaria pues saben de qué va en cualquier caso en las transparencias en el que publicamos en la web de socioconstruccionismo en el blog de socioconstruccionismo está un poco más detallado lo que hemos hecho ha sido inspirándonos en la intervención en acción participativa desarrollar un modelo en el que integramos como digo pues el construccionismo social los diálogos generativos y la IAP este modelo no es una técnica ni es un modelo cerrado es un modelo en el que estamos trabajando en el que cada día descubrimos cosas nuevas y que tampoco es a ver el catecismo o la biblia de cómo queremos actuar sino simplemente es una referencia una referencia para poder entendernos cuando hablamos con otras personas que están en el mismo campo pero insisto ahora mismo voy a centrarme muy brevemente en lo que es el tema del construccionismo social y de los diálogos generativos bien aquí en esta transparencia que pasamos en la presentación y ahora mismo también ponemos atención y decimos en todo este proceso no contemplamos relaciones lineales sino de interdependencia e interdisciplinaridad o sea relaciones en red vale esto es súper importante en lo que es el modelo que estamos desarrollando las relaciones no se establecen jerárquicamente pero ni siquiera por el especialista que interviene en el conflicto o que medía en el conflicto no nos gusta para nada la palabra mediación porque implica estar en medio y nosotros no creen no nos gusta estar en medio de nada nos gusta tomar lo que sí que tenemos bastante claro es que este modelo en ningún caso asume relaciones lineales de poder de saber en el sentido de Foucault o de decir a la gente lo que ha de hacer como sería por ejemplo en el primer dibujito que tenemos en la transparencia una alternativa a este modelo lineal a este modelo direccional este modelo directivo sería este otro dibujito que presentamos en la transparencia en el cual se ven unos señores cada uno de un color y como veis el señor de color rojo está cogiendo el trabajo del señor de color verde y viceversa y el de azul y el de amarillo y así parece que bueno que todos cooperan y todos colaboran todos comparten los trabajos esto está muy bien esto responde quizá mejor a nuestra idea que este primer dibujo de directividad y de un jefe del cual van delegándose otras personas bueno pues este modelo que parece bastante aceptable pues no pues tampoco es lo que nosotros proponemos ya que lo que sí que hemos visto a lo largo de bastantes años ya de trabajo y de investigación es que las relaciones entre las personas son siempre muy difusas no hay un marco claro que señale cuál es cuál es la diferencia entre tu trabajo y el mío entre tu manera de pensar y la mía entre lo que tú puedes aportar a un proceso o lo que yo pueda aportar no está hay procesos hay ideas hay maneras de trabajar hay maneras de pensar diferentes pero no está claro dónde está la línea de separación entre quién eres tú lo que tú haces y quién soy yo lo que yo hago estoy metaforizando un poco entonces lo que sí que lo que vemos es que realmente los cambios y los si quieres progresos por decirlo de alguna manera en lo que es gestión de conflictos que es de lo que estamos hablando hoy se dan siempre en ese espacio de indefinición en ese espacio donde las cosas no están claras y ahí es donde nosotros trabajamos y es ahí precisamente donde nos gusta trabajar es decir es ahí donde nos entra la apariencia que presentamos en ese momento volvemos a decir atención atención ¿a qué? bueno pues precisamente trabajando en esos espacios de indeterminación esos espacios donde no sabemos muy bien lo que va a pasar es cuando pasan cosas sorprendentes cosas que no esperábamos cosas que no teníamos previstas y que son las que enriquecen realmente el proceso y las que enriquecen este método son las que estamos trabajando y que estamos desarrollando que insisto no se trata de un método de A-B-C un método positivista donde si haces A luego tienes que hacer B luego tienes que hacer C y al final saldrá D y con eso pues habrás conseguido el éxito o el fracaso nosotros no nos movemos en términos de éxito o fracaso nosotros pensamos que cuando en el momento en que se inicia una acción del tipo que sea sea terapéutico o sea social que entre paréntesis y sé que soy polémico con lo que voy a decir es lo mismo el proceso es el mismo en una terapia individual que en un proceso de intervención psicosocial en una comunidad de 300 personas esto es algo que no somos los primeros que lo decimos está sustentado en personas como por ejemplo Dora Fritz-Snitman a quien ya he citado otra que hay trabajos de Kenneth Gergen y otros pero es algo que choca mucho cuando lo decimos por ahí recibimos grandes críticas pero no nos da miedo decirlo es lo mismo interactuar con una persona solo cara en un proceso terapéutico que con un grupo de personas importante que en el proceso de intervención psicosocial o psicocomunitaria ¿Qué pasa? cierro paréntesis ¿vale? entonces ¿qué pasa? pues que cuando estamos trabajando en esos espacios de indeterminación en los que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar en lo que no tenemos todo controlado pues es cuando realmente empiezan a generarse cosas nuevas empiezan a aparecer cosas que no teníamos previstas y que seguramente son las que van a enriquecer muchísimo todo el proceso de gestión del conflicto en este caso con esto acabo un poco ya sé que está muy resumido pero acabo digamos la parte teórica y voy a pasar a explicar muy brevemente dos casos prácticos que estamos trabajando con Mónica y con y con y con Marta donde bueno realmente deberían explicarlo ellas pero en este momento pues no están aquí presentes Primer caso una comunidad de vecinos lo hemos titulado un poco todos a la guerra ¿por qué? vamos a ver una comunidad de unas cuarenta personas de unas cuarenta personas cuarenta familias digamos Mónica y Marta nos explican un poco lo que está ocurriendo allí asistimos a una primera reunión con en la que asisten no todos pero una gran parte de los de los vecinos el problema el front page lo que se ve un poco desde fuera cuando ya además la información que nos facilitan Marta y Mónica pues vemos la dinámica en la cual nosotros no intervenimos es un problema de cincuenta euros por cabeza es decir en pocas palabras muy brevemente muy resumido la cuestión es que o todos los vecinos ponen cincuenta euros encima de la mesa o se cae la fachada en fin porque hay que hacer una serie de mejoras en la finca el ayuntamiento les puede poner una multa por no haber reformado o rehabilitado la fachada en fin claro ante esto pues cualquier persona normal pues diría caramba cincuenta euros depende de para lo que sea puede ser mucho dinero o poco pero antes de que el ayuntamiento ponga una multa o antes de llegar a un proceso judicial o pues poner los cincuenta euros va a funcionar pero claro una vez empieza a salir al lugar con los vecinos y empieza a observar también sus diálogos y como se interpelan unos a otros pues hay se ve que hay mucho más detrás de eso no es una cuestión de cincuenta euros no es una cuestión solo de arreglar la fachada sino que hay bastantes más cosas y que es lo que nosotros vemos en primer lugar perdón por ratos lo que vemos es que es una comunidad que está anclada que está cómoda en el conflicto llevan muchos años de conflicto y que lo que está ocurriendo ahora es que se ven como una losa que les viene encima que es ese aviso del ayuntamiento de que se no arreglan la fachada tal 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 pero están acostumbrados se han acomodado en el conflicto precisamente este tipo de cuestiones son las que nos apasionan a Sara y a mí en general no solo en el caso en los casos que estamos trabajando con con Mónica y con Marta nos apasiona el analizar aquellas personas o aquellas comunidades que se han acomodado en el conflicto que se han acomodado en la enfermedad mental por ejemplo cuando estamos hablando de terapia aquellas personas que están cómodas estando enfermas y estando diagnosticadas y estando muy medicadas vale volviendo al caso concreto el lío es tremendo es decir la gente está realmente vamos no se ha generado todavía ningún proceso de violencia real pero están a un paso están a un paso la violencia verbal es tan enorme hay incluso insultos hay desde luego muestras de desprecio personal grandes están casi a un paso de llegar a la violencia y nosotros no juzgamos como he dicho antes ni estamos en medio ni juzgamos a nadie ni nada pero vemos desde luego una situación muy peligrosa y muy peligrosa en el sentido de que bueno si quieren matarse que se maten pero no parece que eso sea lo mejor y en cualquier caso antes de llegar a la violencia siempre puede haber una solución a través de los juzgados lo que pasa es que como sabemos las soluciones a través de los juzgados no solucionan siempre las cosas de una manera legal quizás sí pero siempre hay un vencedor y un vencido lo cual no es solucionar un conflicto es bueno pues judicializarlo y ya está vale que este este caso está abierto por ejemplo una intervención muy buena que se hace por parte de de las mediadoras de Marta y de Mónica es separar la comunidad en pequeños grupos y comenzar a tener sesiones en vez de con 40 personas pues con 7 o 8 personas esta nos parece una gestión muy interesante insisto estamos estamos ahí también vuelvo a insistir no hablamos de éxito o de fracaso lo que nosotros sí que estamos proponiendo en este caso es vamos a cambiar el contexto con una primera gestiones la próxima reunión no la vamos a tener en el espacio donde se formaliza normalmente que es en una sala de un lugar público de esta ciudad una sala regia noble donde todos se ponen en círculo lo cual está muy bien pero para nosotros no es suficiente y lo que proponemos que no lo hemos hecho todavía es vamos un día a un parque público vamos a estar de pie vamos a ir creando pequeños grupos pequeños diálogos pero sobre todo no hablemos del conflicto en esa reunión es decir no hablemos de los 50 euros no hablemos de la fachada no hablemos de si tú un día me tiraste no sé hojas de tus macetas hojas secas a mi terraza no hablemos de estas cosas incluso proponemos algo más proponemos bueno y por qué no aprovechamos incluso para hacer una pequeña fiesta ¿no? entonces que cada uno por ejemplo pues lleve lo que sepa hacer si uno sabe hacer tortilla de patatas pues que lleve tortilla de patatas si otro sabe hacer no sé sangría pues que lleve sangría reunirnos en un espacio nuestro punto de apoyo para intentar romper el bloqueo en el que se encuentra este proceso una chica que tiene 33 años está diagnosticada y medicada desde los 5 años de un trastorno límite de la personalidad y de otras muchas cosas y el conflicto fundamentalmente es con su madre que es una persona con una personalidad bastante fuerte una persona luchadora que ha sacado adelante una familia junto con el padre una familia tradicional tradicional estilo español si veis esto desde otros países el conflicto fundamentalmente es entre la madre y la hija ¿por qué? la hija está bajo la tutela legal de los padres por este diagnóstico ya de tantísimos años pero quiere tener una cierta independencia y su reacción ante las órdenes o cuando la madre le pide algo su reacción no es decir simplemente no o no hacerlo sino que además reacciona con auténtica ira incluso en esta primera sesión Sara pues toma una serie de notas luego tiene una serie de reflexiones con las interventoras y después asistimos pues a otra segunda sesión entre medio ha habido otras sesiones en las que nosotros no asistimos porque nosotros directamente no somos los responsables de la gestión los responsables son Marta y Mónica y desde el primer momento intentamos hacer algo que en terapia pues se llama equipo reflexivo lo que pasa es que al ser tan pocos y estar todos muy cercanos y además no utilizamos porque no nos gusta el espejo unidireccional sino que estamos presentes al iniciar nuestra intervención pues las personas afectadas al oír hablar de su vida lógicamente intervienen esto es perfectamente lógico entonces pues aquí se convierte en un diálogo en el cual lo primero que abre quizá posibilidades es que les decimos que en base a la información que tenemos nos parece que es una familia tan normal como las demás esto genera enseguida una reacción sobre todo por parte de la madre fundamentalmente en el sentido de que ellos llevan viviendo desde que su hija nació en la anormalidad es decir tienen ya asumido que su familia no es normal que su hija es anormal porque está diagnosticada de un trastorno muy grave y me permito decirlo duro mucho de que ese trastorno sea real lo digo y aún así pues bueno los psiquiatras sabrán pero en cualquier caso lo que sí que es cierto es que la familia cuando a su hija a los 5 años de edad 5 años de edad le diagnostican esta enfermedad pues automáticamente se convierte en una familia lo interesante del caso es que a partir de esta ruptura del discurso sobre la normalidad a normalidad empiezan a aflorar cantidad de cosas que hasta entonces no habían aflorado y sobre todo y a cabo lo más importante es que la gente y esto ocurre también en el caso de la comunidad lo que ocurre es que cuando la gente toma la palabra y se les deja hablar es curioso empiezan a aflorecer y a aflorar y a aparecer cosas nuevas que no habían aparecido nunca hasta entonces insisto en una cosa no es que nosotros les demos la palabra porque la palabra es de ellos y más en un sistema en teoría de democracia y de libertad de expresión como el que estamos ahora lo que pasa es que eso es muy bonito esa democracia representativa y esa libertad de expresión tutelada en la que vivimos pero cuando el discurso del saber el discurso del psicólogo el discurso del especialista en mediación deja de ser el de tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que tomarte estas pastillas tienes que dejar de insultar a tu madre tienes que... eso no sirve para nada no sirve absolutamente para nada nadie te va a hacer caso nadie podemos cambiar las formas de pensar o de hacer de la gente y sobre todo de gente que lleva muchos años anclada en ese tipo de conductas en ese tipo de pensamientos y sobre todo en ese tipo de discursos no se lo vamos a cambiar la única manera de cambiar el tema es que ellos quieran cambiar y la única manera de que ellos quieran cambiar es que ellos hablen por sí mismos que ellos puedan expresarse viblemente puedan contar sus intimidades puedan mostrar sus emociones puedan... de decir a la gente lo que ha de hacer tampoco se trata de darle la palabra a la gente porque nosotros no tenemos el don de darles la palabra la palabra la tienen ellos y son ellos nosotros lo único que podemos hacer es facilitarles el que sean capaces de expresar sus sentimientos de expresar sus emociones que no es algo interno algo raro algo misterioso sino que es algo que todos compartimos precisamente mediante el diálogo pues nada más muchísimas gracias por vuestra atención como siempre y seguiremos informando hasta luego